¡Qué ruido de muy buenas tardes! ¿Cómo andamos? Excelente tarde noche, mañana o ahora que estés viendo este video Hoy les voy a presentar lo que quizás muchos ya conocen Que muchos ya en su infancia o hace algunos años vieron en su rancho, en su pueblito De donde quiera que vengan Yo sé que mucha gente conoce este artefacto que es muy usado aquí en el campo Y que pues con anterioridad nuestros ancestros, abuelitos, tíos, papás Lo usaban, que ahorita lo otro lo tenemos muy bien cuidadito Bueno, un poco bien cuidadito Y quiero que vengan para acá conmigo porque acá está Van a decir que qué es esto Esto es un molino de mano para los que ya saben Para los que no saben pues es un molinito de mano, miren nomás Ahorita lo tenemos desarmado Y tenemos este desarmador acá porque está un poco rotito, le falta una pieza Pero ahorita van a ver cómo lo solucionamos Ya lo atoramos aquí en la mesa Pero como bien saben, pues tiene que atorar aquí en la mesita Se le atornilla bien por acá abajo Y pues así se logra poner Lo que vamos a hacer ahorita es apretar esta parte que huele Ponerla aquí en la copita Porque vamos a estar moliendo un poquito de maíz Ya no tenemos maíz molido, maíz quebrado para los pollitos, para los guajolotes Entonces vamos a tener que molerlo a mano Para pues no ir al molino, no gastar tantito también, estar comprando pues el bulto de maíz quebrado Lo vamos a hacer manualmente como lo hacíamos hace algunos añitos Nosotros ya lo tenemos práctica haciéndolo Con esto la gente muele normalmente chile, muele pan, muele maíz, muele fricol, muele café Muele muchas cosas Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita es moler el maíz Como ven pues está bien cuidadito Le falta esta parte de acá Que es la manija pues Pero lo que hacemos nosotros es ponerle un desarmador Y girarlo Pero ahorita van a ver como lo hacemos Primero hay que armarlo Miren, para armarlo Pues ahorita le ponemos la capucha aquí encima Hay que apretar esta parte de acá Que es lo que muele Hacemos a un lado los tornillitos Los ponemos por acá Lo apretamos un poquito Miren nomás, que chulada Ahí está, ligeramente apretadito Y apretamos igual Un poco Un poco nada más Lo que raspe Porque este maíz no lo queremos tan polvoso Lo queremos nada más quebradito Entonces ahorita vamos a ver Hasta que distancia Más o menos nos está quedando el maicito Para que pues Nos quede bien Ahorita vamos a poner la capucha Miren nomás Se pone así Y ya está Para que no se nos bule el maicito Lo que hacíamos antes con el café Y con el maíz también Pues le ponemos una bolsita Antes era un morralito Pero ahorita pues la falta de morrar Pues una bolsita Miren nomás La amarramos tantito Ahora si vamos por lo más importante Que es nuestra materia prima El maicito La amarramos tantito No hay que desperdiciar nada Hoy vamos a moler Dos cubetas Porque ocupamos una para ahorita En la tarde noche Y otra para mañana temprano Para darle a todos los bolotes Pollos Se mezcla con el alimento Que tenemos para los animales Entonces Pues hay que empezar a darle Ay se volvió otra La fícara Vale ahora Lo que vamos a hacer Es ponerla aquí encima Bueno esto Bueno esto lo agarramos ahorita Si es cierto Vamos a echarle el maicito Miren nomás Que bonito es este maíz No he hecho nada Ahora Lo vamos a ir vaciando aquí arriba Por pocos Miren nomás Hasta que se llene Otra poquita Hasta que se llene Y ahora si viene lo bueno Vamos A molerlo Se siente un poco suave A ver Y está Está muy suave todavía Entonces Creo que Ahí está Ahora vamos a checar Qué tan De qué tamaño Nos está moliendo el maíz Porque Lo necesitamos quebrado Y como pueden ver Está Muy Muy molido Entonces Hay que separarlo Un poquito más Nada más se afloja tantito Y hace apretoso Bueno podemos aflojarlo de acá Miren nomás Ahí está Se afloja de acá Se afloja De acá Ahí está Ya le aflojamos tantito Y miren nomás Ya cae más Quebrado Más quebradito Lo que se le hizo pues Fue aflojarle tantito La Esto de acá Esto de acá Esto de acá Aflojárselos un poco Para que La parte de acá Que es la que muele Quede un poco separada Miren nomás Le damos Y ya queda Del tamaño Que queremos Que quede Quebrajado Quebradito Que no quede polvoso Vamos a darle un poquito Hasta me brinco Hasta me brinco aquí A la boca Del maicito Miren nomás Ahora posamos a Empezar ¿No? Hacer esto rapidito Hacer esto rapidito Porque Necesitamos dos cubetas Y a ver Que tan solo tardamos Esto es laborioso Es un poco cansadito Pero Ni modo Es algo que tiene que Alguien hacer Vale Vamos a hacer una pausa Por acá Porque Vamos a revisar Si si está moliendo bien Al tamaño Que lo queremos Y si Miren nomás A ese tamaño Lo queremos ¿Por qué a ese tamaño? Porque a ese tamaño Se lo comen los pollos Y los guajolotes Son un poco flojos Los canijos Bien flojos Entonces tenemos que Pues tenerlo molidito Aquí Vamos a moler Un bolto entero En estos días Lo voy a estar haciendo Constantemente En las historias En Instagram Haciendo algunos Redis en Instagram Si no me sigues En el Instagram Por acá Te voy a dejar Mis redes Está en Instagram El canal de YouTube Y la página en Facebook Para que me sigas por allá Publicamos cosas bonitas Siempre Cosas del ranchito Cosas donde quiera que vamos Por allá andamos En todas las redes sociales Para que pues Nos sigas por allá Ahora si Hay que continuar Ahora si Miren acá Como es que Se ve Cuando va girando Tiene unas Como un Como un remolinito Adentro Que es el que Que guía Hacia adentro El maíz Ya se acabó Este poquito Que echamos Ahora Pues hay que echarle Galleta Como ven Pues ya le cambié De lugar Porque Aquí donde lo tenía Se me movía Entonces hay que tenerlo Bien apretado Bien justo Para que no baile tanto El tío se me aflojó Un poquito Lo apretamos Lo agarramos Y le seguimos Vamos a echar otro poquito Porque esto va rápido Yo sigo al gimnasio O ejercicio Pero aquí se hace el brazo Aquí en el trabajo Dándole Tía con día Miren Hay que apretarle tantito Porque se afloja Para seguirle Ya cuando no tiene nada Aquí encima Está bien suavecito Ahorita ya vamos a vaciarle Lo poquito que tenemos Para que no se nos vaya A desbordar De la bolsita Y que se enfríe Porque se calienta Miren nomás Nada más esto sale De dos jicaritas Más la tercera Que le echamos ahorita Miren nomás Que chulada Casi casi Vamos a la mitad De la cubeta Miren nomás Salió muy bien Ahora Pues hay que Seguir girando Seguir echando La galleta Ya se inflamaron Los brazos Pero así se esterró Se desaculimos tantito La amarramos Nuevamente Los que han morido En esto Hace años Pues se han de acordar Cuando Pasan en su casa Con sus abuelos Quizá Con sus papás Pues se han de acordar De lo que Fue olían hace tiempo Vamos a echarse un trajito De agua Porque Pues hay que andar Hidratados Hidratados Si no has tomado agua Te invito a que tomes agua Si estás haciendo Alguna actividad física O estás echando un trago En la casa Pues Echate una misaduto Mezcalazo Un taquilazo Nosotros aquí andamos Echando la galleta A este rollo Vamos a echarle más maicito Miren nomás No es ni La jicara entera Echamos La jicarita Y va a salir nuevamente Casi entero Entera la cubeta Lo que vamos a hacer ahorita Es echar otras Tres jicaritas por cubeta Para que se llenen Estas cubetas Perdón Vamos a echar normalmente Unas Seis jicaras Por cubeta Va a estar Laborioso Pero Pues no va a ser Tan complicado Para moler todo el maíz Entero Ahí se nos va a tardar Un buen ratito El costal entero de maíz A lo mejor Bueno nos salen dos costales De maíz quebrado Y Va a salir mejor Estarlo moliendo Que estar comprando El maíz quebrado Porque Pues sale costoso Está un poquito arriba De 400 pesos ahorita Entonces ya Ya cuesta Ya duele Ya duele aquí En el codo ¿No? Porque Pues es para los animalitos Pero hay que darle Lo mero bueno Este maicito Es el que tenemos nosotros Que se cosechó Hace Ya un tiempo La temporada pasada Hace unos seis meses Próximamente Tendremos Elotitos Pero Pues es también Para que sembramos Ahorita Se va a quedar Para forraje Exclusivamente Para alimentar Los animalitos Aunque a lo mejor Dejamos unas merguitas Para Para el maíz Para que esto Pues tengamos Para rato ¿No? Hay que ver Como hacemos Esto más automático Ya moví la mesita Porque De tanto esfuerzo Se me mueve Así que Pues Continuemos Un ratito más Como pueden ver Pues A cada ratito Se me afloja ¿Por qué se me afloja? ¿Por qué? Porque Le damos con mucha fuerza Y porque En la mesa Pues El torrillo de abajo Está incrustándose Dentro de la mesa Entonces pues Esto es lo que está pasando Y pues Usamos una tablita Por acá encima Para no lastimarla Por encima Pero Pues eso no afecta Y miren nomás ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja aquí en el campo? Pues salen ampollas Ahorita ya Se me reventó La ampolla Miren nomás Pero Pues eso pasa Día con día Aquí ya estamos Un poco sobrados A eso Así que A seguirle dando Es la tercera Cuarta Que le he hecho Cuarta Ya se me está Saliendo el maízito Por acá arriba Porque Ya está llena la bolsita No tengo un poco de maíz acá Entonces hay que estarla vaciando Miren nomás Ahí vamos Ya nos faltan dos Chicaditas más Para acabarlo Pienso yo Acabar esta cubeta Y vamos con la que sigue Ahí está Se hace esto de volada Dale, dale Ya tenemos una cubetita Ahorita de volada Hacemos la segunda Miren nomás Que bonito quedó El maíz Quebrado Para los pollos Para los guajolotes Para las gallinas Para que empiecen a poner huevitos Y coman Bien, bien rico Este fue otro video Ya vieron como funciona El molinito Que tenemos aquí manual Otro día Les voy a enseñar Como funciona el molino Al que todos iban Caminando A Pues a cuestas de regaños A sus papás Que lo mandaban al molino Tempranito Entonces Otro día Les voy a mostrar Ese otro tipo de molino Que ya Existe todavía Y que mucha gente usa Pero pues este Que no mucha gente usa Pues lo tenemos Aquí en la casa Afortunadamente Tenemos esta reliquia Todavía sirve Todavía funciona Si tú tuviste alguno Comenta aquí abajo En comentarios Si tuviste alguno Que tanto tiempo lo usaste O lo viste Y no sabías para que era Pensaste que era Para tomar café o algo Pero no Ya te la sabes Soy el Bruno Nos vemos En un siguiente video Cuídate mucho Lávate las manos Usa el cubrebocas Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!